Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, te lo suplico Porque hay barreras que romper Hay victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Porque hay barreras que romper Hay victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, no suplico Porque hay barreras que romper Hay victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Señor, porque hay barreras que romper Hay victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Tú vienes contra mí, con espada y cabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Jesús entregará hoy en mis brazos Yo te venceré Yo te venceré Jesús entregará hoy en mis brazos Y toda la tierra sabrá Que Dios es Dios de poder Dios es Dios de poder Que Dios es Dios de poder Que Dios es Dios de poder Dios de poder, que Dios es Dios de poder Dios de poder, que Dios es Dios de poder Muy buenos días para todos Están bienvenidos a la Santa Misa de este viernes Hoy celebramos por los Alba López de Castaño Quinto aniversario, intención de Bernardo, de Jesús y Lucía Y oramos también por Jorge Onel Ramírez Garcés Quinto mes, se nos ha decidido, intención de Luzmeri Gallego En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Romanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú, que eres el camino que conduce al Padre Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú, que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oremos Concedenos Señor, Dios nuestro Venerarte de todo corazón Y amar a todos los hombres Con el afecto conveniente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Vamos a recibir y escuchar la palabra Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella cenaré Lectura del libro del Génesis La serpiente era el más astuto de los animales del campo Que el Señor Dios había hecho Y dijo a la mujer ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente Podemos comer los frutos de los árboles del jardín Solamente del fruto del árbol que está en la mitad del jardín Nos ha dicho Dios No comáis de él ni lo toquéis Bajo pena de muerte La serpiente replicó a la mujer No moriréis Bien sabe Dios que cuando comáis de él Se os abrirán los ojos Y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal La mujer vio que el árbol era apetitoso Atrayente y deseable Porque daba inteligencia Tomó el fruto Comió Y ofreció a su marido El cual comió Entonces se les abrieron Los ojos a los dos Y se dieron cuenta De que estaban desnudos Entrelazaron hojas de higuera Y se las uñeron Oyeron al Señor Que paseaba por el jardín A la hora de la brisa Y el hombre y la mujer Se escondieron de la vista del Señor Dios Entre los árboles del jardín Palabra de Dios Dichoso el que está absuelto de su culpa Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre A quien el Señor no le apunta el delito Había pecado Lo reconocí No te encubrí mi delito Propuse Confesaré al Señor mi culpa Y tú perdonarás mi culpa y mi pecado Por eso Que todo fiel te suplique En el momento de la desgracia La crecida de las aguas caudalosas No lo alcanzará Tú eres mi refugio Me libras del peligro Me rodeas de cantos de liberación No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo No puede estar triste el corazón que alaba a Dios No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios Por eso le canto, le canto Aleluya No puede estar triste el corazón que alaba a Dios En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro Pasó por Sidón, camino del mar de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron a un sordo Que además apenas podía hablar Y le piden que le imponga la mano Él, apartándolo de la gente a solas Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo, suspiró Y le dijo, espetá Esto es, ábrete Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia Lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decía Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Pues retomo la frase final Que escuchamos en el Evangelio Que es una exclamación De la gente Al ver lo que Jesús ha hecho Con aquel Sordo o mudo Todo lo ha hecho bien Todo lo ha hecho bien Y esto nos remite A los primeros pasajes de la Biblia Que también hemos escuchado esta semana Del Génesis De la creación Donde también allí Se nos indica Que Dios Todo lo ha hecho bien Hizo la naturaleza El mundo Al ser humano A su imagen Y me cansa Todo lo hizo bien Es más Escuchamos como Dios Colocó al ser humano En el Edén En el paraíso En el mundo Para que La pasara bien Es que Dios Creó al ser humano Por amor Y no lo creó Para que viniera a pasarla mal Y no dijo Voy a crear al hombre Adán A Eva Al ser humano Voy a ponerlo En un infierno No Digo Voy a ponerlo En un paraíso En un Edén En un lugar maravilloso Y Dios nos dijo Voy a poner al hombre En la tierra Para que la pase mal Para que sufra Voy a ponerle Una compañía A la mujer Voy a crear el matrimonio A la familia Para que la pase maluco Y sufra Dios no dijo eso Todo lo hizo bien Pero recordemos Y para disfrutar De tanta dicha De tanta cosa buena Y disfrutar Del paraíso Pues había que estar En plena Comunión Con el Creador En plena Armonía Con el Creador Como ciertamente Era al inicio Y por eso Dios Le pone Una restricción Al hombre Y le dice No vayas a pasar La raya Para ir a tomar Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal ¿Lo recuerdan? El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Después inventaron El cuento De la manzana Que eso no es Tana Biblia Es un cuentico Que inventaron No sé dónde Allí habla Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Mientras que ustedes No vayan allá Van a vivir Bueno Porque si ustedes Toman Y toman De ese árbol Morirán Y entonces Este paraíso Se va a convertir En un invierno Y entonces Va a llegar La muerte Es decir La condenación Va a llegar El dolor Y el sufrimiento A la vida De ustedes ¿Y listo? La cosa Iba bien Y aparece La serpiente Que es el trozo Que acabamos De escuchar ahora La serpiente Que simboliza La voz La voz Del mal Del demonio Y empieza a llamar A Eva A la mujer Y luego al hombre Venga Vaya Vaya, vaya, vaya Tranquila Vaya y tome Del árbol Del conocimiento Del bien Ni del mal Que no Le va a pasar Nada Ese fue El engaño Porque el demonio Es mentiroso Y miente Y miente Bonito Y Dios Le había dicho No vaya Que morirá Y el diablo Le dice La serpiente Le dice Vaya Que no le va a pasar Nada Y entonces ¿Cuál fue el problemita De Adán y Eva? ¿Cuál fue el problemita? Que le creyeron A la serpiente Que le creyeron Al diablo Y no le creyeron A Dios ¿Qué le dijo Dios? Pásenla bueno Pero eso sí No tomen del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Es decir No pasen Esa rayita Ustedes son criaturas Y no se me vuelvan Dioses No se me vayan A crecer aquí Y aparece La serpiente No, hágale Que no le va a pasar Nada Y le creyeron Al diablo Y entonces Desobedecieron Desobedecieron Ese primer Mandato Que Dios Les había dado Y ni corto Ni perezosos Fueron y tomaron Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Desobedeciendo A Dios Es decir Usurparon A Dios Quisieron Usurpar A Dios Y cayeron Cayeron En el pecado Ahí Entró El pecado Y nos dirá Luego Otro pasaje Y por el pecado Entró La muerte La condenación Y lo que era Un paraíso Se convirtió En un infierno Y lo que era Vida Se convirtió En muerte Todo Por hacerle caso A las espías Por pararle Bolas Por escuchar Por escuchar La voz Del mal Y no escuchar La voz De Dios Ese fue El llamado Pecado Original Y claro Dios Que lo sabe Todo Se entera Y ellos Se Ven Al descubierto Ahí dice Desnudos Oiga Se ven Descubiertos Y al verse Descubiertos Ellos van A taparse Con hojas Pero eso es una manera De decir Que cuando uno La embarra Y eso nos ha pasado A todos A ustedes Y a mí Cuando uno La embarra Y se ve Descubierto ¿Qué hace? Trata De tapar Trata De tapar Su falta Trata De tapar Su pecado Trata De tapar Su equivocación Trata De tapar Su desobediencia Justificándola Y eso fue Lo que hizo Adán Iba Trataron De descubrirse De taparse Y nos pasa A nosotros Uno no Asube Ellos no Fueron Capaces Si, si Señor Confesamos Que la Embarramos No Se trataron De tapar Cuando ustedes Y yo Pecamos ¿Qué hacemos? Uno se Justifica Uno se Justifica Es más Ellos Trataron No solo De justificarse Sino que A la larga Terminaron Echándole La culpa A la serpiente No, es que Esa serpiente Es que El diablo Y no asumieron Su responsabilidad Fíjense Fíjense ustedes Que esa Historia La repetimos Ustedes Y yo Todos los días Cada rato Repetimos Esa Historia Porque Dios Dios quiere Lo mejor Y todo Lo ha hecho Bien En el Plan Original El plan Original De Dios Es que Todos Estemos Estemos Bien Pero Siempre Se atraviesa Una voz La serpiente El mal El diablo Esa voz Que Nos seduce Y uno Le presta Atención Y le oye Vaya Que no le va a pasar Nada Y uno Termina Haciéndole Caso A esa voz Y cae En pecado Y cuando Uno Cae En pecado Y se ve Descubierto Empieza Uno A querer Tapar A justificar Como Lo mismo Que Daniel El pecado Original Ese es El pecado Original Que valga La pena Decir No tiene Nada que ver Con lo sexual Porque hay gente Que le dio Esa Connotación Y hermanos Que bueno Que el señor Con su palabra A nosotros A ustedes Y a mi Nos destape Los oídos No para Escuchar La voz Del mal Que a uno Por allá Le dice Hágale Al esposo Le dice Hágale Una canita Al aire No hace daño Al hijo Al niño Adocente Le dice Hágale Quédese Hasta tarde No pasa nada Al otro Le dice Cójalo Que no es suyo Eso no es robar Usted necesita Hágale 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 Al que miente Le dice Hágale Que eso no pasa nada Y así Esa voz Porque pareciera Que se nos han cerrado Los oídos Para escuchar La palabra De Dios Y hoy Y hoy Jesús En el evangelio Llega A destapar Porque nos volvimos Sordos Nos volvimos Sordos Para Oír a Dios Y no Escuchamos Su palabra Y nos volvimos Sordos Para escuchar A Dios En este mundo Que nos dice No matarás Falso testimonio Ni mentirás No codiciarás No volvimos Sordos Para escuchar La voz De Dios Que nos dice Honra Padre Y madre Y así Es decir Le paramos Bolas Como se dice Popularmente A la voz De la serpiente Pero hoy Jesús Nos está destapando Los oídos Con esa palabra Que le dijo Aquel hombre Del evangelio Espeta Espeta Ábrete Que nosotros Abramos Nuestros oídos Para que sea La palabra De Dios La misma Que él Verifía Ya en el paraíso Y que Adán Y Eva Escuchaban Al comienzo Y que por eso Vivían en un paraíso Porque ellos Escuchaban A Dios Tenían los oídos Abiertos Que esa palabra De Dios Vuelva A penetrar Por nuestros oídos A veces A veces Ensordecidos Por tantas cosas Que oímos En el mundo Contrarias Muy contrarias Al evangelio Muy contrarias A la enseñanza De Dios Muy contrarias Al plan Y al diseño Original De Dios En cuanto En cuanto a la familia Se refiere En cuanto al matrimonio Se relaciona En cuanto a la vida Alude El hombre Le ha comido Cuento A la serpiente Al diablo Cambiando El plan De Dios Por el plan De la serpiente El plan Del diablo Hagámonos Esa pregunta Nosotros estamos Siguiendo El plan De Dios El diseño Original De Dios En toda Nuestra forma De vivir O estamos Siguiendo El plan Y el diseño De la serpiente Pues que el Señor Jesús Que toca Oídos Y que toca Corazones Y que toca Bocas Como en el evangelio Nos toque También A nosotros Ábrete Espeta Espeta Ábrete Y que nosotros Nos abramos Entonces A esa palabra A este evangelio Nos abramos A la voz De Dios Que nos quiere Retornar A todos Al paraíso Para que vivamos Una vida Personal Familiar Y social En ese paraíso Y podamos Exclamar Como la gente Exclamaba Allá Oiga Todo lo ha hecho Bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Todo está bien Que maravilla Como Dios Obra Y hace las cosas De bien Porque seguimos El plan Y el diseño De Dios Que así sea Abre mis oídos Abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis labios Abre mis corazón Abre mis oídos Abre mis labios Abre mis labios Abre mis labios Abre mi corazón Para escuchar Tu voz Para verte Hoy Proclamarte Y amarte Y adorarte Señor Para escuchar Tu voz Para verte Para verte Para verte Proclamarte Y amarte Y adorarte Señor Bueno hermanos Para que este sacrificio Mío También de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Complecido Señor La ofrenda De nuestro humilde servicio Que depositamos Sobre tu altar Y conviértela En sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Onipotente Y eterno Porque en tu bondad Creaste al hombre Y aunque justamente Condenado Lo redimiste Con tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran Las dominaciones Se estremecen Las potestades Te celebran Unidos en la alegría Los cielos Las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza El amor Santo 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 Tú eres Santo santo Tú eres Tú que estás Escuchando Este Dios Que queridimé Santo santo Tú eres Santo santo Tú eres Tú que estás Escuchando Este Dios Que queridimé Gloria a mi tierra Gloria a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo me trae Gloria a la tierra, gloria a la miser Por eso canto aleluya a ti, santo me trae Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de tu vida Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de tu vida Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comédsados de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros De lo mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebédsados de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perversión Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron Rosalba López de Castaño Jorge Onel Ramírez Garcés Y de todos los que han muerto Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos Vieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Recemos las palabras que nuestro Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y consúdenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Dense el saludo de la paz Oh Cordero de Dios Que te involace por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te involace por nuestros pecados Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Recuerden los hermanos Que comulgan Yo les pido Para que no se amontonen Y sea más ordenado Siempre salgan Primero los de un lado Los de mi izquierda Que estoy señalando Siempre en todas las misas Y luego salen los de acá Y no se atraviesen En la fila Siempre esperan al final Siempre esperan Para meterse En la cola Y se van parando En la mitad Donde están las señales Marcadas Donde están las señales Siempre Jesús mío Creo que tú estás En el Santísimo Sacramento Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte Ahora Dentro de mi alma Ya que no te puedo Recibir sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Señor No soy digno Ni merezco Que entres En mi pobre morada Pero di Una sola palabra Y mi alma Será sana Salva Y perdonada El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Guarden mi alma Para la vida eterna Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti Tú No te ausentes De mí Te suplico Oh Señor Mío Jesucristo Que la ardiente Y dulce fuerza De tu amor Embargue toda mi alma A fin de que muera De amor por ti Así Como tú Te dignaste A morir De amor por mí Amén Abre mis labios Señor Para poder Proclamar Abre mi corazón Para poder Para poder Te adorar Abre mi corazón Señor Para poder Abre mi corazón Para poder Te adorar Abre mi corazón Abre mi corazón Para poder Te adorar Abre mi corazón Abre mi corazón Para poder Para poder Para poder Te adorar Abre mi corazón Señor Para poder Para poder Meditar Meditar Abre mi corazón Abre mi corazón Para poder Te adorar Adorar Abre mi corazón 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 Nuestro Señor Nuestro Señor Conceder 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 En paz En paz Descanse Rosalba López De Castaño Y Jorge Onel Ramírez Garcés Y todos los difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Oigan Dios Nos sigue Invitando A que le adoremos Y lo glorifiquemos Y le demos Gracias Y a que como Católicos Participemos Santificando Las fiestas Santificando El domingo El domingo Es el día Del Señor Y lo santificamos Con la misa No le hagan Caso A la serpiente Que les dice Mucho católico No No necesita Ir a la iglesia Quédese en la casa Véala por televisión Que pereza No, no, no Que pereza Escribirse Quédese aquí Váyase a pasear Vaya esto Vaya lo otro No No necesita Ah No le pares Bolas a la serpiente Que le dice Eso Mucho católico Está dejando De asistir a misa El domingo Mucho católico De grupos Y demás Y me están oyendo Es distinto Que uno no pueda asistir Por enfermedad Una persona enferma No puede venir Pero es por enfermedad O un ancianito Una anciana No puede venir Por impedimento físico Pero gente Que sale a la calle Que sale a otras actividades No Llega el domingo Ay no Yo el domingo A la iglesia no voy No le coman cuento A la serpiente Que les está diciendo No vaya a misa No vaya a misa Créanle a Dios Por eso los invito ¿Ya se escribieron? Levanten la mano Los que ya se escribieron Por la misa del domingo Levanten la mano Uno Imagínense El resto ¿El resto qué? ¿No van a ir a misa? Padre Ya estuve el viernes ¿Y qué? Porque estuve en semana No hiciste el domingo No Señor No le coma cuento A la serpiente Comale cuento a Dios A los mandamientos Que dice Santificar Las fiestas ¿Está claro? ¿Dónde se inscriben? Por el guasal De la parroquia O ahora en el despacho Y ahí les dicen Que es una organiza El domingo La misa Que aquí en San Bartolomé Se va llenando los cupos De acuerdo A la gente que se va inscribiendo Así que Ya saben Mire que La mayoría de ustedes No tienen ya Programada la misa Padre Pero es que yo voy A tal parroquia No importa Donde vaya Lo importante Es asistir A la misa ¿Listo? El miércoles Que viene El de ceniza Ya más adelante Les iré explicando Cómo vamos a hacer El día de la ceniza El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Pueden ir En paz Recemos A la Virgen Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida Señora Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén